Él es Rodrigo Mareco, tiene 31 años y es de Areguá. Canta desde muy joven y hoy cumple uno de sus sueños, cantar en la tele. Es fan de grupo Los Rehenes y su plato favorito son las milanesas. Ahora se presenta en el programa con el siguiente temazo. No hay una puerta para allá, hay lobos por donde quieras y no tiene compasión de muerte ya que te quedas. Te acrime en tu corazón al fuego porque se quema, tú quieres robar la piel, sabrás que no siempre suena. Y aquel que llega al primero, siempre suena queda. ¿A dónde vas, cariño? Te harás con tu libertad. Cuidado por las trampas, en el amor siempre hay. Y cuida tu corazón, te lo van a destrozar. Impresionante, qué pasión tiene Rodrigo.